oye como es posible que no se sepan el cumpleaños feliz en la flauta vamos hoy día a practicar el cumpleaños feliz en la flauta nota nueva nota extraña que estamos descubriendo la falta es el si bemol ya esta nota la vamos a usar también en el cumpleaños feliz ya la hemos usado en RUNRUN la hemos usado en casamiento de negros hoy día nos aparece en el cumpleaños feliz vamos muy lento vamos desde abajo desde la nota DO DO RE DO FA MI DO DO RE DO SOL FA FA LA DO LA FA mi re, si, si, la, fa, sol, fa, si bemol, si bemol, fa, sol, fa, ya vamos lentito. Ya, bueno, ahora puede ser con un poquito más de ritmo. Ojalá les sirva, espero el cumpleaños feliz en la flauta. Saludos.